No pasa ni chunispay, alay mi pasan chica, amén? Ma que chay que tal tu mongarigus pa' ni gusun? Lágrimas amargas caen por mis ojos Es que no comprendo lo que estoy pasando Solo, Dios mío, solo tú lo sabes La vida que paso, la vida que tengo La vida que paso, la vida que tengo Hay caras pasanches y pruebas luchadas ¿Cuánto pasamos luchas y pruebas? Lágrimas amargas caen por mis ojos Es que no comprendo lo que estoy pasando Solo, Dios mío, solo tú lo sabes La vida que paso, la vida que tengo La vida que paso, la vida que tengo Y a su nombre Dale tu fuerte palma hacia Cristo Vamos al ábalo Dile gracias a Dios Dile aquí estoy Gracias, Dios mío Gracias, Padre Y lágrimas amargas caen por mis ojos Y lágrimas amargas caen por mis ojos Es que no comprendo lo que estoy pasando Solo, Dios mío, solo tú lo sabes Solo, Dios mío, solo tú lo sabes La vida que paso, la vida que llevo La vida que paso, la vida que llevo La vida que paso, la vida que paso, la vida que paso, la vida que llevo La vida que llevo, la vida que llevo La vida que tengo Y a su nombre Cuentos pasamos momentos de lucha Cuentos pasamos momentos de aflicciones Vamos, dile que soy padre Alábalo, alábalo a Cristo Y lágrimas amargas caen por mis ojos Es que no comprendo lo que estoy pasando Solo, Dios mío, solo tú lo sabes La vida que llevo, la vida que llevo La vida que llevo, la vida que llevo Solo, Dios mío, solo tú lo sabes Solo, Dios mío, solo tú lo sabes La vida que tengo, la vida que llevo La vida que llevo, la vida que llevo Espíritu Santo y a mi camino En las luchas, en las pruebas Siempre estás a mi lado En las luchas, en las pruebas Siempre estás a mi lado Vamos, dile Espíritu Santo y a mi lado Espíritu Santo, enséñate a hablar Las luchas, en las pruebas Las luchas, en las pruebas Siempre estás a mi lado En las luchas, en las pruebas Siempre estás a mi lado Vamos, dile, alábalo Espíritu Santo y a mi camino Vamos, dile Espíritu Santo y a mi camino Espíritu Santo, enséñate a amar En las luchas, en las pruebas Siempre estás a mi lado En las luchas, en las pruebas Siempre estás a mi lado Espíritu Santo, enséñate a amar Vamos, dile Espíritu Santo, enséñate a amar Espera Espíritu Santo, enséñate a amar Espíritu Santo, enséñate a amar Y Espíritu Santo Y se te atrapa, Espíritu Santo Guía mi camino, en las luchas Y en las pruebas, siempre estás Vamos, dile, dile Alábale el corazón, vamos, dile Espíritu Santo Guía mi camino Espíritu Santo Es ella de amar En las luchas y en las pruebas Siempre estás afilado Y en las luchas y en las pruebas Siempre estás afilado Y en las pruebas, siempre estás afilado Y en las pruebas, siempre estás afilado Y en las pruebas, siempre estás afilado Y en las pruebas ¡Suscríbete al canal! Aleluya Padre, ayúdame Dios mío, enséñame a amarme Padre, hay momentos que me siento solo, dame las fuerzas, enséñame Padre, aleluya y a su nombre, y a su nombre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!